La Murga se siente Se baila, se comparte Se baila, se comparte Esta es una de las tantas demostraciones claras de que no somos invisibles, de que tenemos memoria, que no únicamente yo como padre o los hermanos de Darío, tampoco únicamente la militancia, sino que también en todo esto hay una parte importante de la sociedad que nos acompaña en este reclamo de justicia. A 15 años que se cumple mañana siempre está esta previa, que yo le doy mucho valor porque a mí me pega mucho, me pega muy fuerte porque acá se vuelve militancia y acá es como si mi hijo estuviese entre ellos. Darío y Maxi son ejemplos de dos compañeros que dieron su vida por una lucha que es de todos, que era de todos y lo sigue siendo, son un ejemplo para un montón de compañeros, una referencia, sobre todo también para la juventud, es muy fuerte lo que pasó con Darío y con Maxi acá y la empatía que generan un montón de jóvenes y también niños, o sea todos estos años se pudo ver cómo en la estación se está llenando de chicos que conocen a Darío, que saben lo que les pasó a Darío y Maxi y que bueno, que empiezan a enarbolar esa bandera. Darío decía, esos pibes que están jugando a ser piqueteros van a ser los luchadores del día mañana. Teniendo por los derechos de los pibes y las pibas en el aula, entonces nosotros se animamos a pedir por el salario y se animamos a pedir por vacantes en la ciudad de Buenos Aires, desde ahí 11.000 pibes que no tienen vacante y tuvimos que seguir nosotros a recuperar escuelas como la Fuente Alba para que esos pibes empiecen a estar ahí. La masacre de Avellaneda es un claro ejemplo de lo que fue la manipulación mediática para hacer creer que era un enfrentamiento entre piqueteros, cuando en realidad era una maniobra muy clara del Estado de reprimir y bueno, eso fue lo que se hizo creer mucho tiempo y después, si bien se fue atrás porque era muy burdo lo que había pasado, en realidad de los medios después, siguieron y siguen hasta hoy estigmatizando al movimiento piquetero. Todos los 26 de cada mes cortando acá la avenida Pavón, el reclamo de justicia, eso como un hecho concreto en la calle, seguir en la calle como siempre. Después hace ya tres años que se logró reabrir la causa y ahora, bueno, se sigue con la causa abierta, siguen habiendo testigos, declarando. Entonces, bueno, nosotros seguimos sosteniendo el pedido de justicia y la cárcel a los responsables políticos de la masacre, no solo a los responsables materiales. Evidentemente está más que claro que la masacre de Avellaneda es como nosotros venimos sosteniendo, fue una orden del Estado. Seguimos laburando incansablemente en esta búsqueda de justicia y realmente estamos con los pasos bien firmes con respecto a responsabilidades políticas y pienso que antes del fin de año podemos sentar en el maquillo de los acusados a unos responsables políticos de la masacre de Avellaneda, no en calidad de, para que dé una testimonial, sino en la calidad de imputado. Es necesario tomar las calles, pero también para hacer eso, organizarse en cada espacio, digamos, de la vida cotidiana y hoy estos 15 años demuestran eso, ¿no? Si no, digamos, el ejemplo de la organización y el ejemplo de que la lucha pasa por el cuerpo, digamos, ¿no? Y que nos traspasa en todas las dimensiones de nuestra vida. No solo es una lucha de ideas, sino de sueños, digamos, de esperanza, digamos, y sobre todo de deseo, ¿no? De deseo de algo nuevo y distinto. Venimos a reclamar, venimos a sostener, no únicamente a través de la lucha, sino que también a través de la alegría, ¿no? La criminalización ha sido, de la protesta y de la pobreza y de los movimientos, ha sido una nota común de los últimos 15 años, ¿no? También tenemos que sufrir la muerte de tantos militantes en esta democracia, ¿no? Porque no es únicamente Darío, sino que en esta democracia también. Hay tantos y tantos de miles de compañeros muertos. Esto se debe a que algo estamos proponiendo distinto, ¿no? Y que nos tienen miedo, de alguna manera. Tienen miedo a la organización y tienen miedo, digamos, a la lucha, porque vamos por todo, no vamos por reformas ni por ninguna cosa. O sea, vamos por todo, por una vida más digna y mucho más humana. Aprender a recordarlo a Darío con una sonrisa, que si bien no nos olvidamos cómo murió, cómo lo mataron, pero lo importante es cómo vivió, ¿no? Y entonces es eso lo que nos dejó, cómo vivió, cómo fue un ser íntegro. Hoy es un fútbol acá, en muchas provincias se están encendiendo este fuego, que es de todos los días, ¿no? Y este fuego, cuando logramos hacer un solo fuego, ahí vamos a hacer realmente y tener una Argentina realmente de la que nos merecemos. Por nosotros, por nuestros hijos. ¡Oh, lucha y organización! ¡No te ves por vencida! ¡No te sientes esclava! ¡No te sientes esclava! ¡Tremol, favor! ¡Piénsate en la guerra, remete en perros! ¡Llama a la herida! ¡Lucha, lucha! ¡Chuta, trucha! ¡Lucha, lucha! ¡Chuta, trucha y asesina! ¡Chuta, trucha y asesina!